Yo me lo puedo permitir pagar, pero hay gente que no, y ahora mismo no lo dan por copa, vinos de Lanzarote no lo venden, solamente por botella. Son caldos especiales, son caldos, yo que soy de Cantabria, sobre todo ahora que me voy arriba, mi familia y la gente de arriba me lo solicita que los suba, porque son peculiares, son diferentes, tienen una personalidad que otros vinos no tienen. Me encanta, me encanta fresquito. Hombre, caros son todas las cosas, lo que pasa es que el vino de Lanzarote, por su forma de hacerlo y todo lo demás, conlleva muchos gastos y el vino, yo prefiero una botella de vino de Lanzarote que no 40 botellas de vino de estas que vienen de la península que no tienen ni nombre. Ahora se beben muchas más cañas y otro tipo, o vino tinto, o vino de la península, pero los aquí están inalcanzables, para mucha gente sí. No dejaría de beber, pero bebería menos, es decir, yo cuando salgo no me bebo una, me bebo dos, hay que reconocerlo, ahora bebo una, pero me pasa aquí con la clientela, la gente antes te consumía cinco o seis y ahora te consume una, porque no es tan permisible. Mi copita de vino no me la quita nadie. Yo creo que el cliente que es bebedor de vino de calidad, prefiere siempre buscar el vino bueno y el vino bueno está en el vino de Lanzarote.